Oiga, vamos a otro asunto y le platico que dos instituciones educativas y una tienda del municipio de Romita fueron reconocidos con la insignia Planet Youth tras haber cumplido con la implementación de acciones para prevenir las adicciones en los jóvenes. Se trató de la telesecundaria José Clemente Orozco, este de la comunidad en Santa Rosa de Rivas, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Guanajuato, el CECITE, Plantel Romita, así como una empresa, Bodega Horrera. Los autoridades romitenses participaron con alrededor de 70 personas, entre servidores públicos de las diferentes dependencias, integrantes de la danza tradicional del Torito, también testimonios de vida a cargo de la familia Lozoya, quienes asistieron por tres generaciones para dar demostración de cómo este proyecto ha cambiado su vida. A instituciones de salud como el CAICES, el contingente de Romita participó en la muestra cultural de esta danza del Torito tradicional allá del municipio de Romita. También se presentó un mural alusivo a la familia y las mesas de trabajo para el Plan de Acción Regional. En su participación, el alcalde, Osvaldo Ponce Granados, habló de la importancia de acercar e implementar estrategias como los pasajes recreativos que ayudan, dijo, a la familia a mantener una sana convivencia y así desarrollar entornos que prevengan las tradiciones de las niñas, niños y adolescentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!